Gracias Señor Jesús, por esta segunda grabación, te amo Dios Susténtame Señor, susténtame Jesús Hasta que llegue el día grande del Señor No ves que débil soy y tiemblo ante La tentación del enemigo tentador Dame fuerza, dame aliento No te olvides de mi llanto Dame fuerza, dame aliento No me olvides, porque polvo soy Veníselo Señor a todos mis hermanos y hermanas Que me han apoyado siempre con este ministerio Susténtalo Dios Susténtame Señor, susténtame Jesús Como tu siervo el día en cuando no llovió Susténtame Señor, susténtame Jesús Que tengo miedo, ya no quiero regresar Dame fuerza, dame aliento Dame fuerza, dame aliento No te olvides de mi llanto Dame fuerza, dame aliento No te olvides de mi llanto Ayúdame Jesús Ayúdame Jesús Y a la vallanza, y a la vallanza